... ...debutamos con el estreno de la película La Hija... ...de una de las estrellas que más brillan en el firmamento de Fical... ...uno de los premios Almería Tierra de Cine... ...uno de los mejores embajadores que tiene la industria audiovisual... ...en la provincia de Almería... ...y un amigo, como es Manolo Martín Cuenca... ...y la verdad es que yo quiero agradecerte a ti... ...agradecerte a los dos actores... ...a Irene y hasta el que estáis con nosotros... ...agradeceros de que hayáis apostado por Fical. A Maneras, es una película en la que Manolo... ...está e incorpora el paisaje... ...en este caso de una provincia hermana como el Jaén... ...y luego hace un personaje más... ...es una película que además... ...me hablaba Ernesto Chao y Alarne. Para mí también por eso es tan importante... ...que estos dos pedazos de actores y actriz... ...estén aquí conmigo... ...yo recuerdo cuando María Valverde también vino... ...a estar aquí conmigo... ...y eso es el futuro del cine... ...por muchas cosas son jóvenes... ...son muy especiales... ...son muy buenos actores... ...sí también está Javier y Patricia... ...están más consolidados... ...pero yo les tengo un grandísimo cariño... ...y desde Almería, desde aquí... ...os deseo... ...desde siempre, para siempre... ...la mejor de las carreras en el cine... ...porque creo que... ...os lo merecéis. Aquí es todo como más personal... ...más familiar, como más acogedor... ...y más privado... ...y es muy bonito... ...y nunca había venido a Almería... ...y lo que he visto es bonito... ...y me gusta esa sensación de tranquilidad... ...que hay poca gente, poco ruido... ...y el festival muy bien... ...me gustan mucho los festivales... ...porque ayuda a la gente... ...sobre todo, como ha dicho Manuel... ...a ver las películas... ...a ir a las salas... ...a mostrar interés por el cine... ...entonces es algo que es muy importante... ...los festivales. No están viendo cine... ...creo que esto es muy importante... ...para que la gente... ...acercarles el cine... ...acercarles a los actores... ...acercarles la verdad del cine... ...acercarles como la industria... ...y que conozcan un poquito más esto... ...desde una primera persona... ...y creo que es súper importante... ...y entiendo que... ...súper agradecido a la gente de Almería... ...con que hagáis esto... ...con que os esforcéis en hacer esto... ...con que les acerquéis el cine... ...y poder crear... ...de verdad una industria... ...y espectadores... ...y acercarles al cine... ...me parece que es... ...un punto importantísimo.